Nos vamos ya a Europa, donde ha pasado algo bastante grave. Hungría aprueba una ley que permite las denuncias anónimas contra parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo. Hungría siempre sigue dándonos malas noticias, ahora con una nueva ley homófoba del gobierno de Víctor Orbán, uno de los principales cabezas visibles de la extrema derecha en Europa, que va directamente contra las parejas LGTB y sus hijos. Una medida que sigue la misma dirección de mucho que está haciendo la extrema derecha en Europa, Hungría aprueba una ley que permite las denuncias anónimas contra parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo. Pues bueno, el Parlamento húngaro ha aprobado una ley que ahora va a permitir a los ciudadanos presentar denuncias anónimas frente a las autoridades contra parejas del mismo sexo que tengan hijos a su cargo. Estamos hablando de un paso más del gobierno de Víctor Orbán para ir contra las personas LGTB, que son uno de sus grandes objetivos. ¿En base a qué hacen esto? Pues bueno, se supone que lo que hacen esto es en base a que pueden alertar a las autoridades de cualquier cosa que cuestione la realidad, lo que ellos llaman la realidad biológica, y los matrimonios y familias que defiende la Constitución húngara. La Constitución húngara marca que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que la madre es la mujer y el padre es un hombre. Esto no ha sido siempre así. La Constitución fue modificada por el gobierno de Víctor Orbán para adecuarla a su visión ultraconservadora. Esta última medida no es una casualidad, sino que es un paso más de todo el conjunto de medidas para básicamente eliminar a las personas LGTB de la sociedad. Es decir, esto es un camino lento pero constante para destruir a un colectivo, que es poco a poco, tú lo vas convirtiendo en ciudadanos de segunda, quitando de derechos, prohibiendo derechos que el resto sí tiene, y viendo cómo la sociedad asume estos recortes de derechos. Si la sociedad los va asumiendo poco a poco, finalmente podrás despojar a cierto grupo de todos sus derechos. Y además, cuantos más derechos les despojes, más fácil es en los medios convertirlos en parias sociales, en grupos atacados, permitir discursos de odio, permitir contenido cada vez más extremista, ser LGTB en Hungría es uno de los países más difíciles. Y esto además es un proceso en el que el gobierno del Fidesz ha puesto mucha energía. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque inicialmente el principal colectivo contra el que Víctor Orbán lanzó sus armas fue contra el colectivo de los migrantes, pero gracias a restringir mucho la migración, el número de migrantes bajó muchísimo, mucho, mucho en Hungría. Entonces, claro, la extrema derecha no puede sobrevivir sin un enemigo externo o interno del que culpar de los males del país, ¿no? Pues la comunidad LGTB es uno de los blancos típicos. Entonces, además, como os digo, este proceso, pues, viene de hace bastante tiempo. Es decir, Víctor Orbán, al que también apodan dictator, ¿no? Por la cantidad de tiempo que lleva, es primer ministro desde 2010, ¿vale? Lo fue en 1998-2002. Y, claro, en esta deriva autoritaria que ha tenido, gracias a la primera mayoría absoluta, ahí pudo cambiar la Constitución, hacer un sistema que era ventajoso para su partido, lo que llamamos democracia liberal, porque hizo que la competición democrática prácticamente no existiera, en plan de la gente vota, pero modifica todas las leyes todo el rato para cambiar la realidad, ¿no? Y cambiar el tablero de juego. Entonces, es muy difícil, ¿no? Perder así la partida. Y nada, una de las cosas que hizo fue cambiar la Constitución para adaptar a las ciudades conservadores y definir, pues, lo que os he dicho antes. Luego, ya en 2020, siguió, bueno, todos estos años siguió aumentando medidas contra el colectivo LGTB, por ejemplo, haciendo que la adopción solo estuviera permitida en el caso de un hombre y una mujer, modificando el precepto para la familia, incluso haciendo que las personas solteras no pudieran adoptar, o sea, imaginaos a qué extremos llega la homofobia, que haces una ley que fastidia a un montón de gente solamente para que las personas LGTB pues no puedan adoptar, ¿no? Así los despersonalizas, los conviertes en parias, ¿no? En gente que no merece lo mismo y que además jamás va a poder tener una familia. Y además con una censura social bastante grande contra cualquier cosa que podía parecer LGTB. Por ejemplo, en la famosa película, ahora mismo no recuerdo, no sé si Adrián lo sabrás, el chico este que es, que hacía ballet, que había una... Billy Elliot. Billy Elliot, ¿vale? Pues en lo de Billy Elliot, uno de sus amigos es, creo que es homosexual y sale o da alguna señal o tal, pues bueno, la obra tuvo que ser censurada por la persecución que hubo hacia ella en el país y tuvieron que eliminar y es lo que está haciendo con todas las obras. Ahora, a día de hoy, la cosa llegó todavía más cuando en 2021 se lanzó una ley contra la pedofilia. Ya sabemos que la pedofilia es una de las armas que utiliza la extrema derecha para estar arreando al colectivo LGTB cuando el principal perpetrador de pedofilia pues es siempre de un hombre cercano a la familia hacia una niña de la familia, ¿vale? Pues bueno, esta ley originalmente se lanzó una ley contra la pedofilia que era razonable, ¿vale? Porque, bueno, hablaba de la pedofilia, proteger a los niños, no sé qué, no sé cuántos. Y en la última semana a punto de aprobarse, el gobierno de Víctor Orbán puso una enmienda en la que igualaba prácticamente la pedofilia con la homosexualidad, ¿vale? Entonces, es un delito que los niños estén expuestos, bueno, los menores, estén expuestos a cualquier tema relacionado con las diferentes formas de sexualidad, identitaria, reacción o orientación y que la heterosexualidad y la realidad biológica pues es lo único que existe, ¿no? Y todo lo demás, pues bueno, pues es un delito y tal, lo puede por ser perseguido. Y claro, encima decía que todo lo que se pusiera a esto, pues es que era un pedófilo, ¿no? Y eso. Entonces, claro, estamos viendo, pues eso, una constante criminalización de las personas LGTB por conseguir señalar a un enemigo del que tú lo muestras como la fuente de todos los problemas del país, algo que se hizo con los judíos en la Alemania nazi y que tiene exactamente la misma estructura, esto además lo utiliza siempre a la extrema derecha, de otros regímenes autoritarios, y nada, van por ahí. Yo te digo que esto ya sabemos dónde acaba, es decir, y la situación, en mi opinión, no está degenerando más por la Unión Europea, ¿vale? Porque esto de despersonalizar, convertir en monstruos, en parias, suele acabar siempre de manera violenta, ¿por qué? Porque lo estás provocando. Ahora mismo, por suerte, como Hungría aún sigue dentro de la Unión Europea, pues hay un proceso judicial de la Unión Europea contra varias leyes homófobas, entre ellas, esta ley y se han adherido 15 países de la Unión contra Hungría, lo que es bastante tocho porque recordemos que en la Unión Europea la mayoría de países están gobernados por la derecha, ¿sabes? Es decir, yo creo que no hay 15 países gobernados por la izquierda, ahora mismo en Europa. Entonces, bueno, hay la sensibilidad a que hace lo que está haciendo en Hungría es una absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, lamentablemente no tiene forma de cambiar, no tiene mucha pinta porque en las últimas encuestas, si no me equivoco, Víctor Orbán tenía, la última que se hizo, tenía el 48% del voto, ¿vale? Pero es que es lo peor, ha aparecido un nuevo partido de extrema derecha que tiene como el 8% o el 9% de voto, además parece que es más extremista incluso que el Fidesz de Orbán. Esto es algo natural, la extrema derecha nunca tiene un límite, ¿vale? Y siempre se degenera hacia un movimiento todavía más extremista, ¿no? Vox también va en esa dirección, es decir, si el discurso de Vox se extiende, pues al final aparecerá un partido a su derecha y si ese se normalizase, pues ya podría aparecer directamente nazis o fascistas, que es el siguiente paso, ¿no? Pues bueno, tanto Hungría como Polonia están ya en el paso de que a su formación de extrema derecha le aparece otra todavía más extremista, es algo habitual. Entonces, bueno, seguiremos viendo lo que ocurre allí, pero ya os digo, tiene muy mala pinta, ¿vale? Con el tema de Hungría, pues poco que añadir, la deriva autoritaria de Víctor Orbán y su homofobia y su ataque a los derechos y libertades fundamentales es de sobra conocido. De hecho, la Unión Europea no para de meterle sanciones. Y ya veremos lo que pasa sobre todo de cara a las elecciones europeas que son el año que viene, quiero recordar o al otro ahora mismo, no me acuerdo cuándo son. Pero claro, Víctor Orbán fue expulsado ya del Partido Popular Europeo y por lo tanto ahora no está dentro de ningún grupo parlamentario europeo, pero tenía la intención de crear un gran grupo con todos los partidos de extrema derecha de Europa, con lo cual podría ser segunda o tercera fuerza bastante fácil. Con el tema de la guerra de Ucrania se ha ido un poco a la mierda la estrategia porque la extrema derecha estaba un pelín enfrentada por el tema de la guerra pero claro, eso es pan parado y hambre para mañana. Pero bueno, veremos cómo va, cómo sigue este tema pero bueno, es una gran prueba de lo que pasa cuando gobiernan la extrema derecha. Es el reflejo y es paradigmático cuanto menos que Vox esté constantemente señalando ciertas políticas del gobierno de España o de otros gobiernos progresistas y sin embargo aplauda toda esta basura que pasa en países como Hungría, Polonia y bueno, ya veremos, bueno, en Italia ya están empezando a pasar cosas y mira que lleva un poquito de tiempo. Claro, claro, claro. Así que... Si habéis preguntado por ahí, Orbán lleva gobernando desde 2010. Sí, otro partido son tres. Ya, pero Fidesz, Magno Mignic, se fue un poco al centro-derecha y de hecho ha caído mucho, mucho, mucho. No hay ya dos partidos ultra-derecha en Europa. Adrián se refiere a los grupos en el Parlamento Europeo. Hay dos grupos en el Parlamento Europeo, el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es donde están los más católicos, ultra-católicos y tal, ahí está Vox, ahí está Ley de Justicia y luego el grupo que en teoría es más de origen nazi y más fascista, que es Identidad y Democracia. Claro, la idea es que esos dos grupos si se fusionasen, quizás podrían hacer el segundo grupo más grande, superar el Partido Socialista y estas cosas. Sin embargo, la gran diferencia, porque a nivel ideológico lo que son políticas económicas y sociales son muy similares, pero tienen unas diferencias importantes a nivel de política exterior. El grupo de los conservadores y reformistas europeos son más atlantistas, más cercanos a la OTAN, etc. Y Identidad y Democracia es más cercano a Rusia y son los más euroescépticos, los más en contra de la Unión Europea. Entonces, claro, en un momento en el que hay una guerra está la cosa un poco chunga. Está la cosa un poco chunga. Tienen más diferencias, por ejemplo, el grupo de los conservadores y reformistas europeos son más neoliberales, por ejemplo, mientras que Identidad y Democracia en ese sentido no son tanto. Por ejemplo, para que os hagas una idea, Marine Le Pen está en Identidad y Democracia, Vox está dentro de los reformistas y conservadores europeos. ¿Sabes? Es decir, y luego también hay algunos partidos de derecha conservadora que están ahí metidos. No sé, es que cada uno, luego la realidad de cada país es muy diferente. Por ahí en el chat estáis diciendo Identidad y Democracia son muy xenófobos. Sí, son los más xenófobos de todos los más... No sé. Y tradicionalmente eran más euroscépticos, pero digo, es que eso ahora está difícil. ¿Sabes? Es decir, yo creo que la diferencia de políticas de si son más pro-rusos o pro-atlantistas es una de las principales diferencias. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. La verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!